¿No entendí eso? ¿No entendí eso? Hay una parte ahí que está chocando con esto aquí Pásenlo arriba, pásenlo arriba Pásenlo arriba, pásenlo arriba Pásenlo arriba Desde el cuerpo, estamos... Estamos en el cuerpo Siempre se habla del pasado de esta orquestra pero en este momento hay también que decir que la orquestra está viviendo un momento importantísimo Con un tema nada más que tú veis ya los otros salen soledad ¿Por qué? Porque los otros atrás están garantizados y ese es el caso de los que están aquí Bueno, vamos a seguir Venga, venga Voy a dar la mano a ustedes Necesito la mano a ustedes Quiero saber si ustedes están vivos Voy a dar la mano ahí fuerte que se sienta ¡Ayuda! 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 ¡Vamos arriba con eso! ¡Eso! ¡Ayuda! 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 Can we, can we, can we say, yo soy yo, oye, yo vengo de la hogar, yo nací en el monte, y me dieron licencia, acá tengo precisión de, oye, como vemos, pero quítate perito, hay que te lleve el tren, hay que te lleve el tren. First we go, can we, can we, can we go, can we become... First we go, can 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 we go. Ladies placed перед by the talk to the question by the Central Campeader. y fue una de las columnas vertebrales de esta fiesta Juan Carlos Alfonso de Tandín que está allá arriba plazo para Juan Carlos Alfonso que está allá arriba de Chuni por eso donde está la gente de La Habana toda la ocasión de La Habana no me interesa que han venido ni de Santiago ni de Guantánamo los que viven en La Habana son habaneros papá entonces vamos para arriba a toda La Habana vamos para arriba a mis cubanos que voy a pintar dice avísale a toda La Habana que ya llegué que empezó la fiesta que ahora cuándo sube las manos y una bulla dice avísale a toda La Habana que ya llegué que reje sé avísale a toda la bajla que ahora cuándo se me gusta muy ver que dei a toda La Habana vieja avísale a toda La Habana vieja robotico avísale a toda La Habana que ya llegué avísale a toda La Habana que ya llegué y se atrabane para usarla bien avísale a toda La Habana que ya llegué ¡ proportion! que empezó la primera avísale aopedist ¡Vamos! ¡Se acabó el abuso! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está la palavana que ya llegue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal!